Este detrás de cámaras de Desde Ayer llega gracias a los relojes G-Shock, Resistencia Absoluta y la nueva televisión giratoria D-Zero de Samsung. Familia, yo soy ya apurado y este es mi detrás de cámara de mi nuevo video Desde Ayer. Chequea. Es una canción que viví hace muchísimos años, una letra que me llegó muchísimo al corazón. De verdad que a veces fallamos sin querer, le hacemos daño a personas sin querer y después no podemos recuperarlas, no sabemos qué hacer, a todos nos pasa. Así que bueno, todavía estoy un poco afligido, es una canción que me llega mucho y espero que a ustedes también les llegue. Nos encontramos con el club de la mano de Jefferson. He sido aquí en Altos del María, la experiencia ha sido súper bella, un buen lugar, no había venido a la que pasaron. Excelente, conocí un nuevo lugar que me gustó muchísimo. Pues en cuanto a la trama, digo, esto es una continuidad del video pasado y pues nada, son los problemas. Como todo, ¿no? Nada puede ser color de rosa o perfecto y de eso vamos a hablar en este video. De los problemas, de los pleitos, de las peleas, de los malos entendidos. Y pues bueno, al final ver qué pasa, ¿no? Si salimos victoriosos o aireosos de esta situación. Esta es la segunda parte de una historia de dos adolescentes que se escapan. En esta segunda parte ya la relación está súper estable, ellos pasaron casi un año, por decirlo así, y ya comienzan a tener como esa especie de dificultades entre la relación. Hay una especie de separación, hay problemas, hay amor, hay romance, pero al final lo tenemos como una pequeña sorpresa. Desde ayer estoy bebiendo, pensando que te tengo aquí, tú ganando y yo perdiendo, no quiero más nadie, te quiero a ti. Ya llegamos a hacer una canción muy bien. Decidimos grabar en Alto de María, nos parece que es increíble, es como mágico. Aparte que estuvimos ayer grabando también en el Luxury Camping de Alto de María, increíble. Cuando ustedes vean esas vistas, cuando vean el frío, el clima, les va a gustar muchísimo. Así que de verdad que es súper agradecido también con toda la familia de Alto de María que nos permitió grabar aquí. El drama, el horror se avecina y tengo que soltar lágrimas. Tú sabes que no hay que ver la pelea. ¡Oh, el drama! Un carmón de Matthews, tres chupones, un par de rachestrat y seguridad de todo. Llora porque la lastimé, porque le hice daño, le estoy pidiendo perdón. Supuestamente yo ando con muchas mujeres. No es mentira. Yo le estoy tratando de convencer, para que me creas. Yo no soy así. Pero está llorando. Está aguantando. No sé qué hacer. No sabíamos que esto iba a pasar. Pero a la gente le gustó muchísimo el video de Nos Vamos. Decidimos hacer la continuación. De verdad que le va a gustar muchísimo porque a veces las relaciones, cuando están muy, muy, muy bien, que están aquí, caen. Viene la parte difícil de la relación, vienen las mentiras, vienen las traiciones, vienen las excepciones. Así que tienen que ver este video. Le va a gustar muchísimo. Familia, acabamos de terminar y espero que hayas disfrutado el detrás de cámaras de desde ayer. Se le quiere mucho. Ya apuramos. La TV giratoria DeZero de Samsung y G-Shock Resistencia Absoluta presentaron este detrás de cámaras. La TV giratoria DeZero de Samsung y G-Shock Resistencia Absoluta presentaron este detrás de la intercambio. Gracias.